familia continuamos aquí en la wts ya casi son las 4 20 vamos a tener una convivencia con toda la banda y aquí tengo a mi carnal carnal cómo estás bien bien gracias a él lo vamos a invitar ahorita a vivir la experiencia que tenemos con downtown market vamos a poner pacheco nos vamos a retar a que te pongan pacheco como está platicando con la banda de downtown para que los conozcan porque vamos a estar realizando más dinámicas con ellos amor vamos entonces a entrar él vendrá con nosotros porque se va a poner pacheco a él lo vamos a poner pacheco vamos a pasar gracias gracias a ver a ver veamos hola 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 bien oye me dijeron que si podemos grabar solo no caras claro te puedo preguntar oye y tengo un reto que si podemos poner pacheco este carnal lo agarró ya afuera a que le des de probar cosas y ahora el reto de hoy es que pongas a mi hermano pacheco dime que le vamos a dar a probar vamos empezando con lo básico no vamos por un vaporizador full espectro para que lo prueben no vamos de lo más básico a lo más fuerte para que vayamos poniéndolo pacheco por ahí vale carnal jálale velo velo sintiendo si quieres hasta que parpadee hasta donde gustes THC CBD CBN flavonoides y terpenos tiene todo el espectro que tiene una flor de cannabis a ver luego lo quiero probar delicioso que tal está muy rico 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 seguimos seguimos con diamantes líquidos esto lo único que tiene es THC y flavonoides lo que vas a saborear son los flavonoides y el THC es lo que te va a poner lo voy a poner más fuerte verdad el THC te pone más fuerte aunque es menos tiempo lo que te va a poner no te va a poner pacheco rápido eso es todo señor está más rico este te gustó mucho más muy rico muy rico tiene razón acá mi hermano el catador canábico está muy rico muy bueno a ver seguimos con salsa de terpenos y diamantes de THC este tiene sabor chicle te va a encantar presionas este botón e inhalas la comercial te va a encantar la que no vas a poder probar solo uno pruébalo hermano ojalá y si va a acabar mi pacheco obvio familia síganle di dos jalóncitos y yo estoy pacheco a ver este va bien que tal a chicle muy rico eh a chicle a ver a ver yo lo voy a probar ahora como lo dijo a chicle pruébalo déjale doy a la producción a ver producción cálale jale la producción aquí todos deben de fumar luego hermano seguimos con luego seguimos con los extractos va ya comenzamos con algo más pesado ya salió el pufco tenemos THC y rossing cual quieres empezar primero izquierda o derecha hermano tú decides izquierda izquierda hermano tenemos un buen THC y yo si a ver vamos primero vamos a limpiar el dispositivo para que puedas tener una calada del sabor de lo que tenías acá familia antes de cualquier cosa limpies en tus productos ya como te va sintiendo ya acabamos con los cartuchos como te sientes pues muy bien muy bien se puede más claro que se puede más ahorita vamos a entrar en la mejor parte de familia y el sol iba pasando por aquí afuera o sea vean que afortunada puede ser la persona que encuentre al padre rastro estamos listos familia después de un breve receso para que el pufco se cargara ya está listo verdad ya está listo vamos a darle ahora sí lo primero que vamos a probar va a ser el VHO va vamos a probarlo le dimos tiempo para que se le bajara lo pacheco pero aún así ahorita yo sé que se va a poner más pacheco porque sigue chingando de tu chela no chela está bien buena la chela cuando vibre se le mueve aquí como si venieras el joystick de un videojuego a todos los que jugaron de morros todos lo hicimos en cuanto vibre ya le das acá y le fumas la mejor manera de probar el pufco que es que lo que recomiendas que manejes bien la temperatura para saborear primero bien el extracto que vas a probar y que trate de dar bocanadas no tan largas medias para que sabores y sueltes porque si no te vas a empezar a ahogar es el extracto es bastante fuerte y te pega directo a la garganta qué tal hermano está sabrosísimo muy rico a mi hermano se le ve porque los ojitos se le empiezan a brillar donde ya anda pacheco y que sigue vamos con el rossi vamos con el rossi familia que nos puedes decir de esta chulada el rossi se extrae con prensa primero que nada se prensan las flores y esto es insolventes lo mejor para tus pulmones vas a saborear lo que a lo que sabe la planta exactamente qué rico qué rico estás listo para ese rossi que suerte que suerte bro que suerte la mía haber pasado aquí afuera y encontrarnos a al padre rosa de la casa mala fama vas a probar ese delicioso rossi listo y ya sabes posición vertical a chale 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 si hasta acá huele bastante bastante nuestro extracto favorito en el rossi la verdad que sí o la salsa de terpenos el chile chile todavía y usted es el que se tiene que poner pacheco no yo vine a trabajar y yo vine a grabar este es el que se tiene que poner marihuana yo veo todavía que hay creo que hemos cumplido con el objetivo como te sientes las nubes muy rico familia un aplauso para dar un ton market vamos a dejar ahora mismo sus redes sociales y gracias carnal